Aislin Nervez y Mauricio Ogman no pueden estar más enamorados de su hija Kailani. Desde su llegada al mundo, la feliz pareja no ha dejado de compartir tiernas imágenes y vídeos de la bebé a través de las redes sociales que ilustran la feliz etapa que se encuentran viviendo. Como ella misma reconoció en Instagram, la primogénita de Eugenio Derbez se encuentra en las nubes desde que tomó por primera vez en brazos a su pequeña. Algo similar a lo que le sucede al que fuera protagonista de la exitosa superserie El Chema. Lleno de amor y agradecido con la vida, expresaba días atrás el galán de origen estadounidense ante sus más de 4 millones de seguidores. Al actor, sin embargo, no parece agradarle toda la vestimenta que le pone la actriz a la bebé. Así lo refleja el vídeo que compartió días atrás Aislin por medio de Instagram Stories en el que el actor muestra su descontento por la ropita de conejo rosa que luce la menor. ¿Qué tiene de malo que traiga orejas de conejo? Le pregunta la actriz a su esposo durante el vídeo. Me está regañando, asegura la primogénita de Eugenio. El que fuera galán de exitosas telenovelas como Victoria o El Clon no tardó en explicar el motivo de su descontento, pues mi amor mira el tamaño de las orejas, o sea si son orejitas está bien, pero parece que traiga un paracaídas encima, comentó el galán de 40 años. Sí, es cierto que las orejas son un poco grandes, pero, de igual forma se ve divina Kailani, ¿a poco no? Suscríbete a nuestro boletín El vídeo recoge uno de los tantos momentos divertidos y entrañables que han protagonizado los actores desde que se convirtieron en padres a finales de febrero. Si ambos ya eran adorables, ahora lo son aún más con la llegada de Kailani, nos encanta verlos tan felices y unidos que viva el amor.